En unas instalaciones dignas, confortables, donde cada día la gente acude a recibir los servicios que tenemos con este equipo de profesionistas al cual usted ha apoyado siempre como su tercer eje y salud. Ahora en Río Verde se nota más, ahora en Río Verde cada uno de nuestros equipos trabajan más porque son las instrucciones que recibimos de usted que tratemos a la gente como debe de ser y sobre todo que se cumpla el cometido de que se restaure su salud, que mejore su salud y sobre todo que todos estos servicios que hoy tenemos gracias a ustedes son gratuitos. Quieren brindar consultas médicas generales a toda la población que así lo requiera, solicitar e interpretar estudios de laboratorio, ultrasonidos, radiografías, apoyo a canalización al hospital, a aquellas personas que así lo requieran. En esta área checamos los que son los signos vitales, que es la presión, la frecuencia pérdida, la frecuencia respiratoria, también tomamos la prueba de la glucosa, ponemos ondas vesicales, ponemos suelos intravenosos, retiramos implantes. En esta área es el área de farmacia, esta farmacia se surte por donación, donación de consultorios médicos, donación de la población en el cual cuando los pacientes vienen a consulta si tenemos el medicamento se les otorga. Manejamos aquí lo que es el medicamento por donación, el medicamento de esterilización y lo que es el material de curación. Dentro del departamento de salud se están brindando tres servicios odontológicos básicos que son empastes dentales, extracciones simples y limpiezas dentales. Mi trabajo consiste en darle atención nutricional a todos los pacientes, incluyendo desde niños, adolescentes y hasta adultos. También a cualquier paciente que esté cursando por alguna enfermedad, sabemos que ahorita lo que más nos ha levantado es la obesidad, diabetes. Entonces, a ese tipo de atenciones le damos también como que ese tipo de atención. En esta área atendemos a lo que son a niños, adolescentes y adultos ofreciendo una atención psicológica, así como también una orientación.